Pues, no Vamos allá y vamos a coger A la batida A coger amarilla, of course No, vale, en uso En uso el que es, sí, en serio Venga, blanca, me gusta Muy bien Azul, va Azul, amarillo Azul, amarillo, Esther, estás parada para Es quien para la carrera del caballito Sí Corre, corre caballito Vámonos a correr Yo me sé de muchos Que van a empujar Ya Tres, dos, uno Go Y no cogí el turbo Esther, eres una máquina, ¿lo sabías? ¿Por qué? Vámonos Vámonos, muy bien No, tío, no me empujas Mira, ya empieza el deber de empujar Sí, sí, te está empujando que lo estoy viendo Me cojo el rebufo y... Vámonos No, que me voy para un lado Vale En fin, solo me puede pasar a mí El deber de mi camino Venga, vámonos Me quedé en la zona del público, ¿sabes? En la zona del público, en serio Vale Que te encierran Y no puedes pasar Vámonos Pues ahí está Venga, que se estampea alguien Que voy detrás Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Tú no, que se estampea todo el mundo Vámonos, en guerra la van a tener Vámonos, voy a jugar sucio Sí, sí, ponte adelante Casi te cojo el rebufo Cuarta, vámonos Vámonos 4 de 4, se fue ¿O qué hizo? Vámonos Pues nada, vete, gracias Una posición más para mí ¿Quién se fue? ¿Ah? ¿Quién se fue? ¿Ah? ¿Quién se fue? Vámonos, venga Vámonos Vámonos No le gustó el haberme empujado Lo siento mucho Bueno, tú ya lo sabes Ya Yo me cabreo, pero no me voy Bueno, se dice Si tú te cabrearas por todas las veces que te empujas, ¿eh? Entonces no daría pa' más Ay, Dios mío Vámonos Vámonos Venga, venga, ¿qué vas? ¿Primera? Sí, pero no te creas que me va a durar mucho el chollo Sí, pero no te creas Uno se mandó Yo voy cuarta Esperando Bien, bien Eso, buena señal Venga O no, fue una ilusión cóptica Jope, no me dejes No me hagas ilusiones Vale, vámonos No me hagas ilusiones Me salió así Uno se quedó atrás Uno se quedó atrás Vamos ¿Vas a ver si lo cojo? Cuatro de seis... Ah, mira, sí, está ahí el de verde, el que te intentó empujar antes No, tío, ¿qué hago? Lo acabo de adelantar No, no, no Vale, sigo por fuera ¿Qué hiciste? Ah, pues sí, sí puedo seguir por fuera Sí, pero no sé si tienes... No, 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 no Tengo que reparecer porque no, no Tercera Quería ser una cosa locura pero no Te quedaste por el público donde me quedé yo Segunda ¿Quién fue primero? Y voy yo detrás de ti, Esther, prepárate Es que claro, cogí más la curva, o sea, la rampa y me fui para la cuenca Sí Eso me pasó a mí antes No me voy a arreglar Créeme Venga, va Sigue, sigue Tú puedes Yo voy segunda No me lo creerí yo La verdad que cuesta mucho creer ¡Chuo, me pasaste por encima! Vale Ni te vi, ¿sabes? Solo te vi pasar por encima, dijo Vale, me acaban de adelantar Adelantamiento épico total Epico Y me quedo atrás Joder, Esther Que me ganaste, tío Segunda otra vez No sé por qué vuelta voy Venga, va Seguimos Coge bien esta rampa, que aquí es donde me estampé antes Venga, vamos Bueno, sí, sí, me estampé Vamos, vamos, vamos Vale, ya terminaron ¡Dios mío! Y me van a venir No, tío Sí No puede ser Segunda, segunda, dímelo, lo quiero ver No lo puedo creer Sí, porque te sale modo espectador a ti Ahora Yo quiero la de mancha No se va a quedar así Sí, sí, sí De Esther Prepárate Venga, va Esta vez ¿Me vas a ganar? Mira, yo quedaré penúltima Pero por delante de ti Te lo aseguro Qué mala Tiene el pena Vámonos Sí, cogí el turbo Aunque parecía que no lo iba a coger No sé, van cosas raras ¿Habrá sido mal decisión coger la moto de cruz? Venga, vamos No lo sé Vas muy lenta Vale ¡Ah! Que me empuja Que me empujó uno Se fue pa' Cuenca por empujar ¿Ves? Vale Morí De forma O sea, entre los dos Los dos coches esos ahí grandes Bueno, autobuses Me quedé en el medio O sea, ¿bola? Vale, voy última Ahí va Joder Solo me puede pasar a mí Pero si no había muerto nunca ahí ¿Te lo puedes creer? Sí, sí, me lo creo ¿Te lo crees? Mira, cuando era tía de América Ese que... Yo no ¿En el julio? ¿En junio? El 4 de julio No, no, tío Y me vuelvo a caer Me cago en... En el mismo sitio No, yo encuentro cosas nuevas No te preocupes ¿En el día que encuentras cosas nuevas? ¿Por qué? Sí Porque me morí Entre dos autobuses ahí Y me vuelvo a morir en el mismo sitio ¿Yo te dije? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué te... Joder, pero ya me... Yo te dije que no ibas a quedar por delante de mí O sea, ya puedo quedar penúltima Pero última no Pero que no... No... Que no me había pasado nunca Y me muero dos veces en el mismo sitio O sea... Bueno... Y yo solo A mí se me ocurre Ya Ya se me fue la suerte Ya se me fue la suerte No, voy última, tranquila Y muero otra vez entre los... Es que no, ya está Ya se me fue la... No La racha ya Ah, Dios mío Solo me puede pasar a mí Qué fuerte Pues sí, la verdad No se estampa nadie Soy la única que me ha estampado como cuatro veces ya En la cuarta Y todavía puedo hacer algo Sí ¿Qué vas tú, cuarta? Sí, totalmente ¿Mala decisión de la motocross? Con una moto o no moto Voy a que... Sí Vas a quedar delante de mí, ¿no? Sí, sí Lo saco Y lo ibas a decir Lo sabía Ya lo dije yo por ti Venga, vamos Salta Salta conmigo Vas a perder Salta conmigo Por mí no Por mí no vas a pasar Sí, porque eso no es correcto Salta Aunque yo quede penúltima Tranquila que todavía No está todo dicho Premonición mía, tal La de premoniciones tú Ten cuidadito Me niega rotundamente Última vuelta Ya, ya No tengo nada que hacer Bueno, pero no queda el NF Más que sea Vamos No, no mueras, Esther No mueras Venga Tranquilidad Muy bien Muy bien Muy mal ¿Tú cómo vas? ¿Tú qué vas? ¿Cuarta? ¿Todavía? Ah, ya no te cojo Ah, que ha quedado una vuelta todavía Yo siempre me confundo ¿Ves? ¿Uno acabo ya? Sí, vas a quedar en el NF Te lo dije Que esta vez Iba a ganar Te lo dije Pero esto no se va a ganar Mira Más que se la ronda Ahí morí No se va a ganar 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 No se va a ganar